La muerte a manos de la policía del presunto líder de una banda criminal despertó el temor entre residentes de los cuaricanos en Santo Domingo Norte ante la posibilidad de que se desate una ola de atracos y luchas entre pandilleros. Héctor de la Cruz estuvo en ese sector. Desde salir en grupos y llegar temprano a casa son algunas de las medidas que toman las personas para tratar de evitar ser víctimas de los delincuentes. Las mejores pistolas las tienen los menores, pistolas nuevas que no se han de las hallas, acabando. Aquí en los cuaricanos no se puede sentar ni en la galería. La delincuencia está acabando. Uno le predica y le predica y ora por ello, pero no hay forma. Que Dios tenga misericordia, varón. Mientras que otros entienden que la muerte de Raylin Ferreras Mateo, alias Raylin Guaricano, a manos de la policía ha desatado un incremento de los atracos. En el sector de Ponce, de los huaricanos, mataban un antisocial que se llamaba Raylin, pero no era un defensor del pueblo, pero había un grupito que estaba mucho más aplacado cuando él estaba vivo. En tanto, algunos se mostraron de acuerdo con las acciones de la policía, al tiempo que saludaron la medida anunciada por el ministro de la Presidencia de incrementar la cantidad de agentes en las calles. que el 22 de abril estarán ya llegando a Agapar Hernández mil nuevos estudiantes o conscriptos a lo que es la escuela. A la policía le corresponde hacer su trabajo y hay que dejarlo que trabaje. La delincuencia está un poco fuerte, pero la policía está trabajando. La gente tiene un poco de miedo a salir, pero se está haciendo su trabajo. Conforme a los reportes, Raylin Guaricano lideraba una peligrosa banda delictiva con sede en los huaricanos, pero que operaba en todo el Gran Santo Domingo y otras partes del país, lo cual motivó a poner en marcha la denominada Operación Solares que dio con su muerte. De acuerdo con algunos comunitarios, los sectores más afectados por la delincuencia son Ponce, La Mina y Los Cazaves. La policía informó que mantiene activa la búsqueda de varias personas que alegadamente pertenecían a la banda que lideraba el nombrado Raylin Guaricano. Héctor de la Cruz, Noticias S.N. esta noche. Con pancartas, música y el lema Todos Somos Francisco, decenas de personas marcharon y realizaron una vigilia por segundo día consecutivo en Tireo de Constanza para exigir una investigación a fin de esclarecer la muerte del agricultor Francisco Ortiz, cuyo cuerpo fue hallado luego de tratar de impedir el pasado jueves que granceros sacaran material del río. Por la muerte de Ortiz, se fue detenido en Bonao Reinaldo Cruz para ser investigado. El presidente Abinader destacó en su conferencia de prensa semanal la labor de Ortiz. Esa víctima es un mártir en defensa de los recursos naturales. En la fuerza de tarea que tenemos hoy en la mañana, en la policía, ese es un caso de prioridad. Me parece que ya hay dos personas identificadas, pero me parece que el caso podría, podría estar resuelto, lo que están en la parte de la investigación. Manifestantes también exigen la destitución del ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, y del representante de esa entidad en Constanza, Ricardo Quesada. Al insistir que confíe en la justicia dominicana y que los cargos en su contra responden a información errónea, el supuesto líder ruso de una organización multinacional acusada en España de un fraude masivo con marihuana falsa, insistió este lunes que tratará de impedir su extradición hacia la nación europea. Mientras tanto, este lunes, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia aplazó la primera audiencia de medida de coerción contra Sergey Berensin para el próximo jueves al mediodía. La solicitud es una solicitud precaria, a nuestro modo de ver, en el derecho internacional y en el derecho de los tratados. El tratado de extradición está diseñado para delitos graves o gravísimos en el derecho penal, en donde el bien jurídico protegido tiene que ser un bien jurídico de alto perfil. Esto se está tratando de un tema económico que lo que involucra es una supuesta estafa en la que en República Dominicana la estafa tiene una sanción de dos años. Todavía, como solamente el Estado requiriente ha depositado la solicitud de detención preventiva, esperamos el expediente íntegro para poder tener conocimiento pleno del caso. Y él quiere que sean justos, y él tiene sus condiciones si va a ir para España. Así que él quiere ver las evidencias. Berensin, quien llevaba cerca de un año y medio viviendo en el país, es acusado por la justicia española de dirigir una red que robó 645 millones de euros en inversiones falsas mediante la producción de cannabis de uso medicinal. ¡Gracias!